Por medio de la página en Facebook de la Municipalidad de Cotobrús, el alcalde Steven Barrantes denunció el hecho que sucedió precisamente en las nuevas obras que se hicieron en el Parque de San Vito de Cotobrús que fueron inauguradas días atrás. Según indicó el jerarca municipal, a inicios de este mes de marzo una persona utilizó las bancas nuevas del parque para patinar y esto además dejó sin agua la fuente ocasionando daños al equipo con el único objetivo de sacar las monedas. Por lo tanto solicitaron ayuda para dar con estas personas y por supuesto le piden a la población estar denunciando este tipo de hechos. A menos de 24 horas de haber recibido la estructura del parque nos damos cuenta que una persona completamente inestrupulosa se puso a vaciar la fuente, nos dejó sin agua, dañó la bomba del agua de la fuente y tras de eso se puso a andar en patineta en las bancas, collando algunas, dejándolas en malas condiciones. Es sumamente doloroso ver que pase una situación como esta en nuestro cantón. Y no puedo dejar pasar una situación tan preocupante porque si bien es solo una persona esa persona podría hacerse cargo de destruir ese parque en pocos días. Esta es una obra que ha durado años de años para poder verla realizada y es doloroso para nosotros saber que en menos de 24 horas ya tiene daños. La fuente, la bomba se dañó gracias a la irresponsabilidad de una persona que se metió en horas de la madrugada, vació el agua, se robó las monedas y tras de eso se vino a andar en patineta sobre las bancas del parque. Muy doloroso y eso deja mucho que desear. La Municipalidad de Cotobrus invirtió alrededor de 50 millones de colones en el mejoramiento del parque de San Vito, el cual se encontraba en muy malas condiciones. Se llevaron a cabo proyectos como la construcción de un anfiteatro, se colocaron adoquines, se mejoraron las zonas verdes y se hicieron muchas obras relacionadas con la cultura italiana. Asimismo, se cuentan con todos los accesos para cumplir con la ley 7600 y se tuvo un diseño con una especie de bandola de café. Además, se colocó un paradero fotográfico. Sumado a ello, se restauró la fuente. ¡Gracias! ¡Gracias!